Les cuento la pequeña historia Ya me tenía bastante paciencia para abusar de las cosas Un día vine con un amigo de Frías Yendo de Frías a un lugar que se llama Simona en Santiago del Cero que para el Nueva Niña están, Frías está en el extremo oeste de la provincia y la Simona está en el pegado Santa Fe Así que es un camino largo y para hacerme la aventurera me mandé como un camino que prácticamente no figuraba en el mapa en la línea blanca ahí, me mandé por ahí que al rato me acabó la onda de Dakar y... y estábamos podridos hablar de Guadal, de Guiseo y veníamos por medio del monte y no había nadie, muchos kilómetros y vemos que iba una personita adelante, ¿no? Entonces paramos y una niña de aproximadamente ocho, nueve años, diez al sumo en bicicleta por el monte y bueno, nada, paramos nosotros a preguntarle ¿Dónde estamos? ¿Viste cuánto falta para llegar a la civilización? y le digo, buenas tardes, buenas tardes y dice, se para y nos miraba ¿Cuánto falta para...? El pueblo donde teníamos que llegar nosotros se llamaba Tawada, en Santiago ¿Cuánto falta para llegar a Tawada, sabe usted? y ella nos miró, miró para donde veníamos nosotros, de donde veníamos, miró para adelante y yo le pedía números, un kilómetro, una lengua, números, me está perdiendo y ella me dice, eh, Valtamena, me dice ¿Qué? 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 Entonces, yo iba a visitar a un compadre y a gente del bonito campesino de San Diolete después del Mocase después de la reunión, cuento esa manera éramos varios, eran varias gente del Mocase y cuento eso y como los campesinos, en el Mocase, le dan mucha importancia a la mística campesina ellos tomaron esa frase prácticamente como una como un lema, no sé, una cosa este... hoy por hoy nos saludamos con los chicos de ahí de la organización y decimos hola, compañeros, ¿cómo estás? sí, falta menos, falta menos y quedó eso, ¿no? y de hecho, este... hay una revista que se imprime creo que mensualmente bueno, cuando se puede se la saca la revista del Movimiento Nacional Campesino Indígena la revista se llama Faltamente se decide haberse posicionado una reunión pero yo había contado simplemente la nota este... de esa niña y... bueno... esa es la... la historia de... que después me lleva a escribir esta... esta llagrella que se llama Mujer Caminante ahhh... si ... esto siente, ¿no? jajajaja 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 Niña preñada de adobe, que lleva en la boca rumores del ponte. De tanta lluvia que esperan, sus ojos se van a regresar. Vienen de soles y espinas, castillos de coche, borrándote presas. Niños marcados de escondes, desandran su corazón. Amén, mujer de la regla, gritando el silencio de tantos calores. En una siesta rojiza, con las sombras de nuestro avión. Sangre, mujer, caminante, pistolas y fumas, que cuidan la selva. Madre, de todas las lluvias, regalo con tu color. Hambre, plegarias y lunas, repican al grito de viejos coltores. En novenarios de arena, te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta, en pájaros ciegos, en mi grande lo cree. Cuando se arrancan los senderos, bailan tu soledad. Arden guitarras sedientas, velando tu noche de mil chacareras. Y ábrame, de todas las lluvias. Y ábrame de ver tu secreto, de las vertientes del sol. Salme, de todas las lluvias, mis flores y fumas, que cuidan la selva. Y ábrame, de todas las lluvias, regalo con tu color. Y ábrame, de todas las lluvias, laqua de las lluvias. Y ábrame, de todas lá. Y ábrame, de todas las lluvias, mis flores y mueres. Gracias.